Nos encontramos en el Jardín Infantil Campanitas en Rancagua, hasta donde llegaron las autoridades regionales encabezadas por la Intendenta de O'Higgins, Teresa Núñez, para dar inicio al año parvulario. Nosotros lo que queremos como gobierno es dar una señal de la que reforma educacional está en todos los lugares, sobre todo en la primera infancia. Estamos hoy día acá en un jardín de la Junge, donde es un jardín que queremos hablar de inclusión, queremos hablar de la reforma, queremos hablar también de cómo los papás son parte de este proceso. Así que hoy día estamos dándole la bienvenida a los niños y a sus padres, y dándole a conocer la información de la Junge, y también entregándole un pequeño regalito para que los niños comiencen bien su día. Vinimos hoy día a recibir a los niños y niñas en su primer día de jardín, puesto que para nosotros, como gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, hemos estado impulsando toda una reforma en la educación parvularia. Es uno de los grandes énfasis para poder otorgar esta igualdad de oportunidades es que debe comenzar desde la cuna. Así es que acá, viendo este hermosísimo jardín infantil, que tiene más de 200 alumnos, y que si tuvieran más salas, tendrían más alumnos todavía. La verdad, decirle a los papás, hoy día nos acompaña la intendenta, la gobernadora, la Seremi, que el primer día del jardín es absolutamente relevante para nosotros como gobierno, puesto que la primera infancia, la educación parvularia, es el primer peldaño de una educación de calidad. Los cinco primeros años de vida son importantes para el desarrollo adulto de una persona, por lo tanto, hacemos el llamado a que todos los papás puedan permanecer en los jardines, conocer los jardines y traer a todos los niños al jardín.